muy buen día mis queridos hermanos en cristo jesús hoy es el día del señor cristo ha vencido la muerte y en este domingo nosotros como iglesia lo conmemoramos también somos guiados por su palabra donde él nos pone las pautas de que quiere seguirle en primer lugar establece la jerarquía en el amor quien prefiera padre y madre hijos o al que sea más que a él no merece ser de él no le pertenece por ello en el amor primero cristo jesús llenarnos de su amor para poder compartirlo con los demás y también nos ha dicho algo muy claro el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por mi causa y el evangelio la ganará está dispuesto a arriesgarte por el señor a entregarte completamente con él en fidelidad bueno eso es lo que cristo espera de cada uno de nosotros bendiciones y sigamos viviendo nuestro bautismo